Hola, mi nombre es Tibisay Félida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre el gerundio, el gerundio en el sentido de nombre verbal. Aquí vamos a ver ahora cómo se utiliza. Entonces, el gerundio se utiliza en estos casos como sujeto de una frase. Aquí tengo ejemplos de cómo me refiero. Smoking is bad for you. Fumar es malo para ti. Shopping can be really boring. Ir de compras puede ser muy aburrido. Que es como que estás utilizando un verbo, pero como lo estás utilizando como un nombre. Entonces, aquí ven ustedes dos ejemplos. Otra forma de usar el gerundio de esta forma, como nombre verbal, es detrás de proposiciones. Aquí también de eso tengo ejemplos. La idea de ir de ocasiones era interesante o excitante. Fueron acusados de robar tres bicicletas o tres bicis. Ven que ir de vacaciones o robar. En todos esos casos se utiliza el gerundio, pero como nombre verbal. Aquí también, este es el último uso del gerundio en este contexto, que es detrás de ciertos verbos. Entre otros, detrás de los verbos que voy a nombrar ahora, como admit, que significa admitir. Avoid, que significa no soportar. Consider, que es considerar. Don't mind, no importar. Finish, terminar. Give up, que es rendirse. Mention, mention, que es mencionar. Practice, que es practicar. Risk, que es arriesgar. Y suggest, que es sugerir. Entonces, detrás de estos verbos, también se utiliza el gerundio en este contexto. Aquí tengo frases como ejemplo. He admitted stealing the bikes. Él admitió haber robado los bicis. Ves que aquí, he admitted, admitted está en la lista de admit. Y después, viene entonces el gerundio, con nombre verbal, stealing the bikes. Se los recuerdan, aunque esto lo he explicado en el curso básico. Pero el motivo por el cual ves aquí que el admit, tiene una D, y admit it, es con dos T's, es que cuando los verbos terminan en consonante, vocal consonante, se suele doblar el último consonante antes de poner la ED. En pasado, simple. Entonces, por eso, en ese caso, las dos T's. She suggested going to the cinema. She suggested going to the cinema. Ella suggerió ir al cine. Dancing is great fun. Dancing is great fun. Bailar es muy divertido. He explained the reason for making extra copies. He explained the reason for making extra copies. Él explicó, que aquí también tiene que explain todo el lado, the reason for making extra copies. Aquí, I don't mind, lending it to you. I don't mind, lending it to you. Entonces, no me importa, prestártelo. Y aquí, él explicó el motivo por el cual hizo copias extras. Bueno, entonces, estos son ejemplos de cómo se utiliza el gerundio. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.